Bueno, pues como ha dicho bien Damia, estamos aquí para dar respuesta a una petición de bastantes abonados o gente que quiere sacar un abono y por el tema de presentación de los pases de mitad de temporada. Estos pases, estos abonos, pues para que sepáis, media temporada, si el abono valdría 100 euros, en este caso la mitad serían 50, pues llevan un 20% sobre ese 50. Es decir, el 20% sobre el 50% del precio del abono. ¿Qué se espera con ello? Lo que se espera es que estos abonados vayan cogiendo posiciones para tener luego preferencia a la hora del nuevo campo. Y también para la grada joven, es decir, aquellos que estén abonados ahora, pues tendrán muchas más, digamos, ventajas para acceder luego a la grada joven que, como todos sabéis, estamos trabajando en ella. El objetivo nuestro es que la gente llene el campo, para lo cual nosotros, la próxima eliminatoria del partido contra la eliminatoria de Copa del Rey con el Levante, pues aunque en el precio del abono no está contemplado que los cuartos de final en ese precio, pero vamos a hacer que el abonado pueda entrar, pueda servir su pase para entrar también para este partido. Lo que esperamos es que haya mucho ambiente y que apoyen al equipo como lo están apoyando hasta ahora, y para de esa manera poder pasar esta siguiente eliminatoria y llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey. En cuanto al funcionamiento del club, estamos muy satisfechos del funcionamiento y de cómo están yendo las cosas hasta ahora. Yo siempre cuando me preguntan, yo siempre digo, hasta el momento, hasta este momento bien. Pues tengo que decir que hasta este momento la sociedad va muy bien en todos los aspectos. Vamos a dar toda una semana, la semana que viene, desde el día 16 hasta el día 20, para que los interesados en traerse el abono puedan acudir a taquillas a la estalla de Mestalla para poder traerse el abono. Tenemos toda la información en la página web del club y en un dossier que vos repartirá ahora mismo el nuestro compañero Es Navarro. Y respecto a los brazos, como decía el señor Llorente, el presidente, hemos hecho un 20% de descontes sobre el que sería la mitad del abono, pero también voy a incidir en un factor important, que es que, por supuesto, también la condición de accionista bonifica muchísimo también a quien se traga el pase de mitja temporada. Hay mucha gente que tiene acciones, hay gente que no va a poder traerse el pase por la situación económica que el Valencia conoce y que es sensible a ella y que pateece la nuestra sociedad. Y también en los brazos de mitja temporada está a reflectir, por supuesto, un descompte, una bonificación a los nuestros accionistas. El abono más económico, para que os hagáis una idea, serían nomás 92 euros. Para que quede temporada en una situación en la que, como decía el presidente, deportivamente hayan moltes cosas buenas para el vindre, porque queda el millor, que es el lema de esta campaña. Y por eso le volvían preguntar a Roberto Soldado, Roberto, ¿qué le dirías tú a los aficionados para que aposten y se abonen para esta mitad de temporada? Hombre, yo sobre todo creo que la temporada hasta el momento es muy ilusionante para todos, que estamos en tres competiciones. Como dice el lema de la campaña, que queda lo mejor por vivir en Mestalla, que quedan muchas noches bonitas por vivir en nuestro campo. Y para nosotros lo importante que es la afición y para cuanto más abonados haya, pues mucho mejor. Y esta iniciativa no es la va a agradecer solo la afición, sino la plantilla también, porque para nosotros estar con nuestro público, que Mestalla esté lleno, es un factor importante a nuestro favor. Y bueno, nosotros hemos demostrado que cuando la afición está con el equipo Mestalla es muy difícil y se ganan mejor los partidos con nuestra afición delante. Y como demostramos el último partido de Copa en casa ante el Sevilla, que la gente, la afición respondió a un altísimo nivel. Queremos que vuelva a responder ahora contra el Levante también y el sábado ante la Real, que estén con nosotros, que así las cosas se llevan mucho mejor. Y que estamos en una buena dinámica y que con ellos es mucho más fácil y lo estamos demostrando cada partido que se juega en Mestalla. Gracias.